Puede ser que una hoguera se apague En el breve pasar de unas horas Puede ser que unos meses acaben Por dejarnos un árbol sin hojas Puede ser que las olas del mar Con los años desgaste la roca Pero hay cosas que el tiempo no toca Ni siquiera se atreve a rozar Y es que no pasa el tiempo por tu mirada Ni por esa belleza que hay en tu cara Ni por la magia eterna de tu sonrisa Ni por el tacto suave que hay en tu piel Es que no pasa el tiempo por el cariño Por este amor que siento cuando te miro Es que no pasa el tiempo por el deseo Que aún me tienes rendido ante tus pies Puede ser que una flor no nos dure Más allá del final de un verano Puede ser que se escape el perfume Que horas antes bañaba tus manos Y aunque incluso el más noble metal Con los años se oxida y se agrieta Siempre hay cosas que el tiempo respeta Y que apenas se atreve a rozar Y es que no pasa el tiempo por tu mirada Ni por esa belleza que hay en tu cara Ni por la magia eterna de tu sonrisa Ni por el tacto suave que hay en tu piel Es que no pasa el tiempo por el cariño Por este amor que siento cuando te miro Es que no pasa el tiempo por el deseo Que aún me tienes rendido ante tus pies Ante tus pies Y que no pasa el tiempo por elא ¡Apúltimo!